Y nos lo van a contar en primera persona, wow, cuánto que decir de esta mujer, su personaje es unipersonal, es la directora, es la autora y está a cargo de todo, pero se va a presentar ella. ¿Estás por ahí en ese escenario escondido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias, bienvenida. Hola, ¿cómo va? Bien, bienvenida. Nombre y obra, por favor. Bueno, yo soy Estefanía Coese y sí, como decías, escribí la obra llamada La luz que recorrió a Margarete, que lo codirijo con Antonella Valesce, y es un unipersonal inspirado en la historia de una astrónoma llamada María Margarete Winkerman. Queremos saber un poquito más qué particularidades tiene esta astrónoma, vamos. Esta astrónoma, bueno, falleció hace 300 años y, bueno, en esta obra tiene la posibilidad de revivir los momentos más importantes de su vida, los recuerdos que le quedaron en el corazón y que cada vez que es su cumpleaños tiene la posibilidad de venir y recordar esos momentos que le quedaron grabados. Y transita por recuerdos que le gusta y también por recuerdos que no le gusta tanto, pero como están en sus recuerdos, en sus memorias, en su cabeza, también pasa por ellos. ¿Cómo surge la idea de esta obra? Esta obra surge, bueno, a raíz de hace muchos años que tenía ganas de contar una historia que sea de alguna mujer científica y más precisamente de una astrónoma. Y empecé a investigar, a buscar, me encontré con muchas astrónomas. En este caso María Winkerman descubrió un cometa y no obtuvo el reconocimiento merecido. Y a través de esa búsqueda me encontré con muchas científicas que les pasó, digamos, historias similares. Y, bueno, un poco de todas ellas me fui nutriendo para escribir la obra. Como que en el transcurso de la búsqueda un astrónoma me fue llevando a la otra. De pronto encontré información de una que me llevaba a otra historia y así fue como... hasta que llegué a María Winkerman. ¿Y en esa búsqueda pudiste encontrar un factor común entre esos personajes? Sí, muchas veces sucedía que sus descubrimientos no podían estar a su nombre, que el descubrimiento quedaba a nombre de un familiar o de una pareja o de... Bueno, en la historia, digamos, muchos años después se enteraban que había sido la mujer que hizo un descubrimiento, que, bueno, hizo algún estudio y que tampoco estaba... O no estaba a su nombre o no se sabía que había sido esa persona. Ese fue como el punto en común que encontré y, bueno, eso. O sea que, ¿encontraste alguna vez algún factor común donde hubo una falta de reconocimiento? Sí, 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 varias veces. También, o sea, saliendo de lo que es la ciencia también, en un montón de casos, porque, o sea, en todo el mundo artístico, la literatura, la música, un montón de lados, pero bueno, especialmente en este caso me focalicé en lo que era la mujer en el rol de la ciencia. Pero, sí, 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 es muy común. Y desde, iba a ir como un poco más profunda, es tan profunda que tengo como que rearmarla, porque la pregunta está orientada sobre si alguna vez sentiste que alguno de nosotros nos podría pasar lo mismo con esta falta de reconocimiento una vez que nosotros pasemos a otro plano. ¿Vos pensás que, por ejemplo, desde el lado actoral, ¿no? ¿Habremos dado todo? ¿Nos iremos siendo lo suficientemente reconocidos? Esa es la pregunta de lo que pensás vos. ¿Qué interesante? Está bueno porque... ¿Lo dimos todo eso? Sí, está bueno poder darlo todo. A mí me parece interesante eso por el... Sí, o sea, me parece un desafío un poco diario también el hecho de decir, bueno... Como también para después decir, bueno, lo di todo y después fue lo que fue. Pero de mi parte, digamos, eso trato de pensarlo siempre. En general, en todo, pero... Por ejemplo, en un proceso artístico también, como decir, bueno, lo máximo que se pueda, digamos, profundizar, investigar, lo máximo que se pueda ensayar, lo máximo que se puede, no sé, como también disfrutar, crear, imaginar, como... Que no queden cosas en la cabeza que no salgan a la luz. Eso me lo planteo mucho, como... Por ejemplo, en esta obra era algo que yo tenía en la cabeza hace muchos años de diferente manera. Pero era como, tiene que salir esto, quiero que salga, porque si no después me voy a arrepentir también. Entonces, sí, me parece importante que cuando una idea también golpea un poco la puerta de uno, es como, bueno, activarla, porque es hermoso poder transformarlo en un hecho creativo o lo que sea. Sí, perdón. Y alguna vez hiciste como alguna proyección, si estuviéramos en una terapia, ¿proyectaste esta situación en el personaje? Decí la verdad. Sí, el personaje lo que tiene es que tiene ganas de ser escuchada, que tiene ganas de que la historia la conozca, que la gente, que el público la conozca, y es una necesidad constante que tiene, digamos, función a función día a día. Eso, darse a conocer. Así que sí, tiene esa necesidad. ¿Y lo tiene el personaje o lo tiene Steph? En este caso yo creo que el personaje. Ok. Yo lo que siento que es como, o sea, a través de, o sea, a través de la actuación lo que puedo es darla a conocer, que a través de la obra. Pero en este caso yo creo que es el personaje. Ok. Porque aparte lo que yo sentí es como a la hora de escribir es como que me pedía, esto que te decía, como que fui pasando por muchas astrónomas, pero un poco cuando llegué a esas fue como, a ellas fue como, no puedo soltarla, era como, necesito, fue muy interesante, fue muy, como mucha atracción, sentí mucha, mucha conexión. Y ya hace más o menos, sí, dos, hace dos años y medio aproximadamente, con el mismo personaje, hice un monólogo cortito de 10, 15 minutos y después también sentí la necesidad de expandirlo más, de transformarlo, de hacerlo crecer y ahí junto con Antonela Valese y Juana Cardoso leímos como más profundidad, más matices al personaje, digamos, el mismo personaje, pero que se fue como desarrollando en más situaciones y ampliándose la obra. ¿Dónde sentiste que vibraste más alto o mejor? ¿En la búsqueda o en la escritura del personaje? O sea, ¿en la búsqueda, en el proceso de investigación o cuando me senté escribiendo? Claro. Lo que pasa es que el proceso de escritura en este caso se fue modificando muchísimo. A mí me resulta como, te diría un poco más fácil el hecho de poner el cuerpo y también después seguir escribiendo y de vuelta poner el cuerpo a un ensayo y modificar algo de la escritura, como lo que va pidiendo la obra. Entonces, en ese sentido, no es que me senté y lo escribí, digamos, sino como que fue un trabajo también muy de ensayo y corporal. Y en la hora de la escritura, bueno, constantemente iban apareciendo cosas del proceso de investigación que constantemente se van actualizando también. porque de pronto vuelvo a buscar información, vuelvo a ver videos y me encuentro con algo que vi hace tres años y quizás se diga, ah, esto ya lo había visto, qué interesante, y ahora lo veo desde otro lado, o sea, como tres años después. Somos otros tres años después también. Sí, es impresionante eso. Como digo, esto ya lo vi y ahora, claro, me vuelve a resonar, pero de otra manera porque ahora está en otra instancia el proceso. Claro. Y mirar para atrás es muy loco. Y pudiste ver tres años... Perdón, sí, sí. No, no, tranquilo. ¿Pudiste ver tres años atrás en qué cambiaste o quién eras vos tres años atrás o quién sos vos tres años después? Y en ese momento... Es interesante lo que decís porque en ese momento, bueno, yo hace tres años estaba yendo a vivir a Madrid y volví. Olé, olé. Y... Olé. Y una de las cosas que más me ayudaron también fue escribir esto. Como te contaba, cuando fue el monólogo nos juntamos con otras dos compañeras más e hicimos funciones por Zoom y nos decimos que... O sea, fue este monólogo inspirado en este personaje con dos otros monólogos de otras chicas que los escribieron y actuaron. Y decíamos, fue un poco un salvavidas por la pandemia y por todo el contexto y por estar lejos y demás. Fue un salvavidas poder conectar con un material que a uno le interese mucho y que tiene ganas de trabajarlo y de investigar. Bueno, así era la situación, digamos, hace tres años. Y mirando para atrás, bueno, no lo puedo creer. O sea, me digo, wow, como las vueltas. Y cómo se le juega o cómo se juega el ego del personaje en la obra, esta necesidad de tener que volver a chequear si la recuerdan o no. yo te digo que en ayunas estoy brava, en ayunas me pongo brava con las preguntas, en ayunas. Me encanta, me encanta. Sí, creo que es un dolor muy fuerte que siente el personaje. Yo lo que siento es como que es una herida muy grande que tiene, entonces necesita curarla, necesita contar su historia, darle luz a esa parte de su historia, de sus recuerdos, de su vida, sus cicatrices. Me parece que sería un poco eso, como ese dolor transformarlo también y compartirlo. Ok. Y vamos a ir de vuelta un cachito sobre el proceso creativo. Que también, tanto sea del personaje, de vos, como autora, como directora, siempre hay un juego de, simplemente por el hecho de ser artista, hay un juego de poner, de tener mente, cuerpo y alma, de poner la mente, cuerpo y alma en el juego. ¿Cómo podríamos hacer un paralelismo entre el cuerpo, mente y alma del personaje y de vos, como creadora? Creo que, si entiendo bien la pregunta, creo que va desde el lado de poner el cuerpo a la hora también de probar el personaje y de las situaciones por las que va transitando. Entonces, es una mezcla del proceso de la investigación, de toda la información que está como data en la cabeza, pero que cuando la bajaste al cuerpo también empiezan a suceder un montón de otras cosas nuevas que algunas, muchas conectan con esa información previa, pero otras también se van actualizando. Quizás, por ejemplo, en su momento imaginaba que quizás el personaje era un poquito más rígido corporalmente y de pronto, no, no, de pronto era mucho más suelta y lo pedía. Entonces, quizás una idea que yo tenía en la cabeza, bueno, se fue modificando absolutamente y ahí es un poco dejarlo ser y toda la chispa que tiene el personaje y todas las ocurrencias y toda la ensoñación que vive, toda la felicidad que vive por recordar estos momentos. Quizás al principio imaginaba como más, sí, más, solo más tristeza, más angustia, pero también después empecé a encontrar que tiene una felicidad muy grande de poder recordar estos momentos, algunos de esos momentos. Físicamente también se va modificando eso. Físicamente también en su momento me imaginé una paleta de colores que fue al final otra, un tipo de vestuario que al final fue otro, un tipo de peinado que al final fue otro, lo que tenía en la cabeza, bueno, se fue actualizando completamente. Y estando tan a cargo de todo, tenés como un cable a tierra donde volver al eje porque quizás se apaga el telón, se terminan las luces, se cierra el telón y no tenés con quién abrazarte en un unipersonal. ¿Cómo descargas eso? Sí, y cuando lo hacían y antes, cuando era monóloga por Zoom, imagínate. Así. Sí, yo creo que el cable a tierra, o sea, a mí lo que me sirve mucho es como tratar de concentrarme y también de preguntarme por qué tengo ganas de hacer la obra, qué es lo que me conecta con la obra constantemente, qué es lo que me moviliza, qué es lo que la necesidad que siento también. Entonces, trato de escucharme antes de la función y después de la función lo que el cuerpo quiere expresar y el alma. Pero bueno, una vez que vuelvo a un tracamarín, por suerte al ratito ya entran Antonella que es la codirector y Juana la asistente de dirección, así que es como el equipo ahí es todo. Y claro, ¿te acordás algunos compañeros para mandarle saludos? Sí, bueno, en el equipo estamos, bueno, Antonella Valese, Juana Cardoso, Leandro Croco que hace la iluminación en el vestuario, la realización del vestuario la hizo Andrea Salas y bueno, el teatro es el complejo teatralítaca, también la fotografía la hizo Magdalena Mayerhoff y el diseño gráfico Valeria Yuga. así que entonces hay un equipo súper hermoso. La verdad que estoy muy agradecida y feliz con el equipo, con todo el proceso, con todo lo que se fue dando también de una manera un poco mágica porque empezaron a aparecer también este, bueno, un montón de ayuda en el proceso, así que fue muy lindo. Y hacernos soñar un poquito para los que todavía no vieron la obra, ¿cómo juega el rol de la iluminación en este... Guau. Sí, en este rol que va y viene porque nos tienen que situar, venimos de la calle y bueno. No, la iluminación es increíble. Teníamos en mente mucho de esto que como es una astrónoma mucho del juego de la... A través de la obra voy escribiendo diferentes momentos, diferentes, digamos, informaciones relacionadas con la astronomía. Entonces, en el imaginario había mucho que hablábamos con Antonella, el hecho de, bueno, de luz relacionada con el cielo, de luz relacionada con las estrellas, con diferentes cosas astronómicas de los astros y cuando empezamos a hacer las luces, cuando Alejandro empezó a hacer las luces fue hermoso porque de pronto todo eso empezó materializarse y también quizás de otra manera de la que la imaginé y me encantó. O sea, un montón de cosas que yo la verdad es que no sé casi nada de iluminación entonces era wow, todos los colores, la paleta de colores como se van sumando y creando y diferentes momentos cortitos que se ven a través de la luz y cómo te vas y cómo te vas situando en diferentes estados diferentes momentos y cómo también a través de la luz puede ir contando lo que le pasa al personaje emocionalmente y cuando lo veía cómo se iba armando la puesta de luces decía wow, o sea, cómo con los colores y la intensidad y bueno los efectos cómo transmite tanto cómo transmite las emociones y a nivel sonoro ¿cómo es ese paisaje sonoro? Y a nivel sonoro utilizamos música de fue muy linda la música a nivel sonoro porque encontramos canciones de Franz Lis que creo que es música clásica y después de un museo que se llama Rick Wayman un pianista que justo hacía ciertas canciones en un álbum que tenía relación con Franz Lis como un álbum que está inspirado en Franz Lis entonces somos de los dos músicos canciones y la música juega un papel también bastante importante porque es como cuando el personaje va y viene de los recuerdos la música la acompaña constantemente eso fue muy importante la música también ¿cuánto espacio hay para que vos si bien todo está planificado puedas no es la palabra improvisar pero dejarte fluir o ponerte a crear cosas que no habías escrito o planeado que te surgieron porque ese día estuviste así y te dejaste llevar un poquito más ¿cuánto espacio hay para esa creatividad en el medio del escenario en el medio de la obra con las luces y el sonido ¿cuánto te permitís dejarte llevar? sí podés dejarte llevar y ciertas cosas digamos que no que no se corran de la marca de lo que es la música los pies musicales y los pies de iluminación el resto se pueden hacer pequeñas modificaciones también por lo que pasa en el maquí ahora en el momento quizás por la reacción del público por lo que va sucediendo en la obra por lo que te pide en ese momento y también me parece interesante poder dejarse llevar y ver lo que lo que propone ese día el material o el cuerpo mismo el cuerpo sí quizás hay momentos en donde de pronto una pausa va a durar más en donde quizás el mismo texto que siempre te generó un sentimiento hoy te genera otro completamente diferente y te sorprendés y está buenísimo porque lo que sigue después de eso es mucho más fresco más espontáneo también pero a mí me interesa como cada función estar atenta a eso a lo que pide el cuerpo y si hay cosas que se tienen que ir modificando mientras que se pueda hacerlo ¿es este crees vos tu mejor personaje? ¿cómo? ¿es este crees vos tu mejor personaje hasta el momento? lo hago completamente al personaje creo que es el de mayor desafío en cierta forma pero por el proceso en general en total eso sí sin lugar a dudas porque también muchas cosas es la primera vez que escribo mi personal entonces fue un desafío también desde ese lado y bueno un montón de cosas que es la primera vez que lo hago así que aprendiendo y el personaje me encanta además quiero como poder hacer bueno esto como si se tiene que ir transformando siempre decimos como bueno en esta temporada es esto si quizás en el año que viene hay cosas que se tengan que modificar bienvenido sea como ir probando ir modificándolo actualizándolo y eso me encanta quizás para otra temporada se encuentre con algún otro muerto queremos ver esa muerta enamorada estaría buenísimo con otras astrónomas sí otros científicos sí otros científicos sí y que quizás se encuentren desde otro lugar ya los dos científicos no desde lo físico ni desde lo racional sino desde no sé desde el cosmos qué sé yo desde la energía en el limbo en el limbo sí sí de hecho en la obra hay mucho eso como el hecho de dónde está el personaje está acá está allá dónde está como que hay momentos en donde hasta nosotras nos lo preguntamos dónde está ¿se te ocurrió alguna vez aparecer por otro lado que no sea el escenario? como para asustar un poco ay no lo dejamos pendiente porque crearía varias reacciones súper interesante sí porque si estás muerta podés aparecer por cualquier lugar sí me encanta lo voy a tener en cuenta ¿algún humo detrás de la máquina de humo? ah sí no hay humo pero está buenísimo incluso también a veces me lo imagino en diferentes lugares me gustaría también probarlo en museos en diferentes espacios y también como que entra y siempre es una entrada diferente porque es un espacio también diferente así que eso me me llama mucho la atención me encanta ¿dónde podemos encontrarte? en todos lados no me vas a asustar en todos lados podemos encontrarte pero no me vas a asustar estamos los sábados 2230 en el complejo teatralítaca que es un mahuaca 4027 es un mahuaca y medrano a una cuadra de calle corrientes así que bueno nos esperamos estamos junio y julio el lugar es precioso la sala es hermosa el complejo es muy lindo también tiene adelante una casetería que pueden ir antes o después si quieren así que bueno ¿está punto cero invitado? ¿cómo? ¿está punto cero la radio punto cero invitada entonces? sí por favor invitadísimo Undercultura también a ver si con otro nombre de Undercultura también imagino los esperamos los esperamos con mucho gusto así que y después bueno nos cuenten qué les pareció y bueno ojalá puedan venir sí buenísimo Steph estaremos por ahí en breve no nos vamos a tomar los meses vamos a ir una semanita nos tomamos nos organizamos y vamos ¿qué te parece? dale buenísimo me encanta los espero y encantadísima y muchas gracias gracias por invitarnos a la radio y bueno nos vemos en el teatro nos vemos en el teatro pero quédate este minutito con nosotros que despedimos a los oyentes juntas ¿qué te parece? dale 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 bueno claro que sí este aplauso agradecidísimo para para Stefi que bueno nos contó sobre su su trabajo su obra su personaje nos contó de ella misma nos contó de todo le sacamos toda la información posible no nos podemos quejar pero va a abrir que mañana tendremos más información sobre otros personajes y otras personas en el próximo programa de Undercultura el próximo domingo 12.30 horas hasta las 13 Stefi un saludo un saludo muy grande y nos vemos en el teatro claro nos vemos allá muchísimas gracias los esperamos saludos a todos por allá gracias Stefi y gracias a todos ustedes del otro lado nos vemos nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo chau chau